¡Va a seguir ejerciendo un efecto multiplicador en sus ideas! Porque va a seguir diciendo la verdad. ¿Qué más podemos decir? ¡Ya adjetivo! ¡Abrazo para mí! ¡Ya adjetivo! ¡Ja, la ciudad de Bíblia, es pa. ¡Incuentro en el futuro será un buen de platicarán, descubrarte a la obra y me quedará. ¡Ja, la ciudad de Bíblia, sí, sí, sí! ...y es el mismo dentro de un año. Esto les parece una fantasía, les parece algo de otro planeta, sin embargo eso es así. Con el sueldo que alcanza y con moneda estable, hasta se puede ahorrar. Y si se puede ahorrar, se puede empezar la casita. Y si se puede empezar la casita, puede la familia. Y esto ya ocurrió en la Argentina. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina, trabajando y también, hicieron todo esto. Hoy parece una fantasía, pero es así. Es una corrupción, porque todo depende del funcionario. Y cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que ir al expediente. Y para mover el expediente cuesta. Y además las leyes, en la forma que están dictadas, permiten todos los delincuentes a que me referían recién. Por ejemplo, exportar galpones a tierra del fuego y cobrar los reembolsos. Todo eso en la economía libre no existe, por la sencilla razón de que no hay a quién pagar la cuenta. No se va a necesitar los reembolsos, porque si ellos no son de que no hay que pedirle permiso a nadie. Entonces, la economía libre es una economía sin corrupción. Por eso hay un contenido profundamente moral en lo que se está proponiendo. A pesar de todo, a pesar de todo, todavía va a haber gente que va a votar radicales y peronistas. Parece castián, parece de otro planeta, pero hay gente que va a ser. Y ahí están a dificultarnos. Todo el mundo no se entiende, todo el mundo sí tiene razón, pero vota por lo dejan de eso de nuevo. Y esto es lo que tenemos que cortar rápidamente. Tendremos un país distinto. Lo digo, se mejora o se va a ver, porque algunas cosas van a pasar. Pero en todo caso vamos a tener un país distinto. Y ojalá las cosas se orienten hacia este lado. Si no, no hay que desanimarse, que por eso trabaja el día siguiente, porque la partida intelectualmente está ganando. Tardará un poco más de tiempo, ¿no? Pero en Argentina va a volver a ser liberal y va a volver a ser. Gracias a todos. ¡Vamos, vamos, argentinos! ¡Vamos, vamos, argentinos! ¡Vamos, vamos, argentinos! ¡Vamos, argentinos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!